Es el horno, es el horno, tu día brinda y tu vez está. Fundación Encanto, con la colaboración de la Fundación del Festival Cuchiniano de Italia, La Camera Tabac, el Teatro Nacional Rubén de Río y Nicaragua Diseña, inauguraron este domingo la quinta edición del Festival Encanto de la Ópera Lírica, el evento más importante de la ópera en Nicaragua. El día de hoy estamos presentándolo para que vengan, todavía hay entradas disponibles, para que puedan venir a la boletería del teatro y no perderse estos espectáculos que son de nivel mundial. Así que estamos muy contentos de esta noche compartir con nuestro público. Bueno, en estos cinco años hemos notado un cambio verdaderamente importante en el desarrollo del arte lírico en nuestro país. Y eso lo podemos ver porque cuando iniciamos esta colaboración y estos festivales, debíamos traer muchos cantantes y músicos de afuera, que venían, por supuesto, a impartir cursos, a compartir sus conocimientos, a enseñar a los alumnos nicaragüenses. Y ahora podemos contar con un talento 100% nicaragüense. Agradecemos a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, el cual a través de sus instituciones como el Teatro Nacional Rubén Darío y el Instituto Nicaragüense de Cultura colaboran, apoyan y promueven las actividades que venimos desarrollando como fundación. Asimismo, agradecemos a las empresas Amigos de Encanto que año con año aportan a la sostenibilidad y ejecución de los programas de formación, promoción y proyección de la música lírica que venimos realizando. La inauguración fue en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, donde jóvenes estudiantes demostraron todo su talento interpretando más de 12 piezas de ópera al público asistente. Lo mejor para dar lo mejor para el público nicaragüense, siempre esforzándonos mucho, los maestros de la fundación siempre apoyando, siempre de la mano, te llevan en un proceso en donde no te dejan, no te dejan en ningún momento. Entonces eso es muy bueno para nosotros. La verdad es que venimos preparando este festival ya desde hace casi un año, terminando el festival del año pasado comenzamos a prepararnos y esta noche pues vamos todos los solistas del festival que vamos a estar en esta próxima semana que comenzamos el jueves, yo voy a estar de la solista del Trovatore el jueves 12. Este año el vestuario de los cantantes que participan en el quinto festival Encanto de la Ópera Lírica serán elaborados y confeccionados por diseñadores emergentes nicaragüenses de Nicaragua Diseña. Para nosotros desde Nicaragua Diseña ha sido una gran oportunidad que Fundación Encanto nos haya encomendado esta tarea de realizar este vestuario para estas dos obras, de verdad que nos sentimos muy orgullosos del resultado que se ha venido dando, quiero agradecer al equipo de Nicaragua Diseña. Nunca antes tantos jóvenes han tenido una oportunidad en la música, en el canto lírico y en otras manifestaciones artísticas como ahora y eso se debe justamente cuando hay un gobierno que tiene sensibilidad al arte y eso hace que todo después camine con pasión, que camine con entusiasmo y por eso siempre recuerdo nuestros inicios en la ópera, lo difícil que era, sobre todo los recursos y juntar todas las manifestaciones artísticas porque aquí coinciden todos, coincidimos todos. El jueves y viernes en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío se presentarán las maravillosas óperas italianas El Trovador y El Elixir del Amor. Además se llevarán a cabo conciertos magistrales el sábado en León y el domingo en Granada, así como seminarios sobre las óperas con imágenes de Darwin Díaz. Yo soy Daniel Zapata, Multinoticias.